Esta canción es dedicada a la gente de Latinoamérica Tengo todos los de ustedes en mi corazón Que algún día en la paz de sus sueños Los muertos no son muertos, en los albas son vivos En el fierno funden las palas que tomarán sus dignos Queremos la paz, volamos blancas Vuelan por las calles, las matres cantarán Que Dios tiene la fe y un mundo que no tiene violencia Que nuestro Dios no siente los sueños para los niños En las fotos veo el dolor que está dentro Las lágrimas, todas las lágrimas Y la sangre fluye de la tierra y la gente Que llora por la esperanza del amor Puedo oír las voces Hay más que aprender que nos dicen en las escuelas Solamente necesita más mirar Las noticias queremos La paz, volamos blancas Vuelan por las calles, las matres cantan Que Dios tiene la fe y un mundo que no tiene violencia Que Dios tiene la fe y osc Fred, los sueños para los niños Oh, yeah En las fotos veo el dolor que está dentro Las lágrimas, todas las lágrimas Y la sangre fluye de la tierra y la gente Que llora por la esperanza y el amor Puedo oír las voces que viajan por el mundo Podemos compartir el amor, el amor Voces que viajan por el mundo Podemos compartir el amor, el amor En los ojos veo el dolor que está dentro Las lágrimas, todas las lágrimas Y la sangre fluye de la tierra y la gente Que llora por la esperanza y el amor Puedo oír las voces 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 Gracias.